Estoy con Jorge Moreno, el protagonista de esta gran historia, Mi Familia Perfecta. Cuéntanos qué vamos a estar viendo de ti en este proyecto. Bueno, el nombre de mi personaje es José María Guerrero, alias El Patas. Es el hermano mayor de una familia de cinco hermanos que viven solos en Estados Unidos porque están tratando de buscar la manera de cómo regresar a su madre que fue deportada a México. Y el personaje de El Patas es el personaje, el hermano mayor, es el hermano protector, el proveedor, el regañón. Es un personaje muy... Pregúntenle por qué le dicen patas. Bueno, eso no es para niños. Eso luego lo hablamos. Pero bueno, lo que les estaba diciendo es que el personaje de El Patas es un personaje noble, un personaje con un corazón muy grande, pero que al mismo tiempo tiene problemas de ira. Es un personaje que no sabe controlar sus emociones por haber tenido un antecedente de violencia familiar cuando era pequeño. ¿Qué tal esa experiencia con Telemundo? ¿Cómo aporta tu carrera como actor? Hijo, no, pues la neta es un proyecto que he disfrutado como no tienes idea. Es la primera vez que trabajo aquí en Miami y había trabajado con Telemundo en México, en El Señor de los Cielos. Con Argos. Con Argos y Telemundo. Entonces, esta oportunidad la verdad ha sido un regalo de la vida que la verdad estoy muy agradecido tanto como por el proyecto como por la gente con la que estoy trabajando. Hay gente que me llevo en el corazón y que, híjole, la verdad estoy como sin palabras de lo agradecido que estoy. Ojalá que el primero de muchos proyectos por acá en Miami. Me gustaría que enviaras un saludo para Pulso Pop y que los invites también a ver Mi Familia Perfecta. Sí, claro que sí. Un saludo a toda la gente de Pulso Pop. Los invito a que no se pierdan el estreno de Mi Familia Perfecta el lunes 9 de abril por Telemundo. Ahí los vamos a estar esperando. Se cuida. Oye, muchos éxitos. Felicidades.